Y todo el mundo Y es tiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo eso no me tiene bien Espero por el paso de los años Que quizá lo morenete Dime que no te deje de otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor Dile que una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me parece mejor El amor es así El amor es así Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y el amor es así Saltando 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 Y ahí grito Y grito Y grito Y un gran saludo Para la moto DJ Escucha, escucha y aprende de los mejores ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Me gusta hablar con él y yo se lo diré Desde el fall Él era mi amigo Él era mi amigo Y lo traicioné Una vez más Juro nunca quise enamorarme Todo eso no me tiene bien Espero con el vaso de los años Él quizá no lo le entendí Dime que no te quede a ti otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dile de una vez Que tú a mí me quieres Y ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me guarde el amor El amor es así El amor es así De los internacionales Somos los internacionales El amor es el amor El amor es el amor El amor es así Y así viene el estilo G 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 Y así viene el estilo G